La Iglesia celebra en Argentina, y en el mundo entero, pero en Argentina de una manera especial, mañana San Cayetano, este santo tan importante de devoción, donde se pide el pan, la paz y el trabajo. Y bueno, un poco tendremos misa en nuestros dos pueblos, aquí en San Carlos Centro, en San Carlos Norte, porque bueno, hoy inicia San Carlos Norte, su novena patronal, no era la Virgen de la Asunción. Y bueno, allí a las 5 de la tarde, la Santa Misa en honor a San Cayetano, aquí en nuestra parroquia San Carlos Borromeo, 19 horas la misa en honor a San Cayetano. El fin de semana continuamos con todo normal, según protocolo, según anotarse para las santas misas. Recuerdo los horarios, 18 horas en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en San Carlos Centro, y el día domingo, 10 y 30 y 19 horas, aquí en San Carlos Borromeo, en el centro. Van a estar en los próximos días sacando un nuevo beneficio, nos decía fuera de micrófono, para toda la comunidad sancarlina. Sí, aquí en San Carlos Centro vamos a retomar una vez más el beneficio que lo hicimos la otra vez, del combo de los tallarines, con la misma marca de Juan Poblito, el mismo costo, 200 pesos, así que un poco después lo daremos a conocer hasta cuándo será la venta, la entrega, pero bueno, un poco para que ya la comunidad vaya sabiendo. Y bueno, los distintos equipos parroquiales que van a estar ofreciendo este beneficio para seguir sosteniendo nuestra parroquia, hay que hacer mantenimiento, hay que hacer arreglos, y bueno, y un poco todo este contexto que estamos viviendo también influye. Entonces, bueno, va a ser un aporte más que vamos a tener como comunidad para seguir sosteniendo nuestra parroquia San Carlos Borromeo. ¿Ya están a la venta los tallarines o próximamente se pondrán a la venta? No, todavía no, próximamente se van a poner a la venta, pero bueno, por ahí me gusta ya anunciarlo en la comunidad, el fin de semana en las misas daré más detalles, pero bueno, Dios mediante, viernes, sábado, ya vamos a ir organizando, y bueno, los distintos grupos tendrán los vales para poder ofrecerlo a la comunidad. Bueno, Padre, hacemos la reflexión de este próximo domingo, ¿cómo hacemos cada semana? Cómo no, con mucho gusto. Un poco el Evangelio va continuando el evangelista Mateo, y bueno, retomo un poquito la idea del domingo pasado, en la cual Jesús, bueno, ha hecho la multiplicación de los panes, y bueno, después de esta multiplicación de los panes, viene este acontecimiento. Proclamo el Evangelio que vamos a escuchar. Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús le dijo, Tranquilícesen, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda a mirar tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó, como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano, lo sostuvo, mientras le decía, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, verdaderamente, Tú eres el Hijo de Dios. Bien, ese es el Evangelio. Un poco, para que vayamos rumiando, dirían los grandes santos espirituales, sacándole el gusto a esta palabra de Dios y preparándonos al domingo, tres puntitos que podemos reflexionar. En primer lugar, la importancia de la oración, pero una oración prolongada. Jesús tuvo necesidad y pudo tener ese momento de oración prolongada, en silencio, en intimidad. Enseñanza para nosotros, que a veces hacemos una oración monótona, de fórmulas, rápida. En segundo lugar, vemos la humanidad de los apóstoles. Tienen miedo, creen que el que aparece es un fantasma, el viento, la barca, Pedro que se lanza a caminar y cuando se da cuenta de lo que está haciendo, empieza a hundirse. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Es decir, ¿por qué el miedo aparece aquí y aparece en nuestras vidas? Porque somos humanos, el miedo no es de Dios y la gran enseñanza, crecer en la confianza a Dios. Por eso Jesús, un poco también, le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ahí está, también está nuestra vida. A veces somos hombres y mujeres de poca fe, por eso necesitamos pedirle al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Y finalizo con una pequeña oración. Quisiéramos mirarte a ti, Señor Jesús, en medio de nuestras tormentas. Quisiéramos que fueras realmente el centro de nuestra atención, de nuestra búsqueda, de nuestra seguridad. Levanta nuestra mirada cuando nos ahoguemos en las angustias, en las tristezas, en los problemas. Atráenos con tu presencia de amigo, Señor Jesús. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga.